Y ahora vamos a ver lo más comentado en redes sociales con nuestro querido conejo, Oscar Cedillo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, todos por allá. Bueno, pues si usted tiene en su casa una revista de estas del conejito, no mía, sino del verdadero conejito, ¿no? Es el de Playboy. Bueno, pues Playboy va a jubilar el desnudo y va a vestir a sus conejitas a partir del próximo año. Esto está bastante interesante. Después de, bueno, pues de muchísimos años, para ser exactos, bueno, pues casi 60 años, ¿no?, de la revista, bueno, pues Hugh Hefner decide, junto con el CEO también de la revista de Playboy y todo, pues este grupo justamente de revistas, de playeras y demás, bueno, pues ahora decidieron que van a empezar a vestir a las mujeres. Se supone que hicieron un análisis, según Scott Flanders, que es el CEO de Playboy, explicó en una entrevista a New York Times, bueno, pues que ahora está todo a un clic en internet justamente de ver cualquier cuestión con sexo o demás. Entonces, ellos no van a competir. Hicieron un primer análisis donde dicen que pasaron de 4 millones a 16 millones de visitantes únicos por mes. Se supone que empezaron a vestir a las mujeres en su revista, justamente sacaron este análisis, las empezaron a vestir. Y, bueno, pues ya salió y resulta que les fue bastante bien. Entonces, la idea ahora es, yo creo que el guiño lo está haciendo hacia internet, que se van a ir por ese lado y principalmente, bueno, pues las van a empezar a tapar. Y la intención es también hacer grandes reportajes, invitar a grandes personajes, a grandes plumas, hacer grandes entrevistas y, bueno, pues dar mucho más contenido hacia los jóvenes. Entonces, pues la emblemática revista de desnudos de Playboy, se pone ropa y, bueno, pues ahora van a estar vestidas. Nosotros traemos una fotogalería realmente increíble por la historia con las principales celebridades del mundo del cine, del teatro, del espectáculo y no nada más eso, incluso de los deportes de México y el mundo. Una fotogalería de todas las personas que desfilaron por Playboy. Entonces, bueno, pues, de veras si la tiene, yo creo que se va a convertir en un ícono estas imágenes de las que estamos hablando. Ahí tenemos la imagen de Marilyn Monroe en la fotogalería, ¿no? Tenemos imágenes de Bo Derek, ¿no? Ahí está Bo Derek, la mujer, la 10, la mujer, la mujer 10 perfecta. Tenemos también imágenes de Elizabeth Aguilar, que también como mexicana, pues también posó desnuda para la revista Playboy. En fin, tenemos una fotogalería bastante amplia de las principales portadas de Playboy, de todas estas famosas que desfilaron. Y, bueno, pues, sí llama mucho la atención. Está cambiando todo el mundo del área editorial, por decirlo de alguna manera. O sea, insisto, creo que es un guiño hacia el Internet. Y ahora, bueno, pues, van a ser grandes plumas, grandes reportajes y no solamente mujeres desnudas, que sí las van a pasar o van a posar con un halo ahí de poca ropa y demás, pero ya no, pues, desnudos totales como lo venía haciendo Playboy, ¿no? Bueno, pero lo que tú comentas sí tiene sentido. El hecho de que quizás ya puedan competir en Internet con otras revistas similares que están teniendo mucho éxito entre jóvenes, bueno, yo creo que hace mucho sentido, ¿no? Y sobre todo porque en las plataformas móviles, quizás si te metes en una revista que no tiene tanto desnudo, bueno, pues, quizás puedas consultarla más y no te dé tanta pena estar ojeando, ¿no? Y porque los artículos son buenos, tuvieron aquí la entrevista de Marshall McLuhan, muy famosa, y bueno, pues, una cantidad, ¿no? Además, también decía la revista que existen ya otros sitios, digamos, de desnudos, de pornografía, y que son gratuitos, ¿no? Sí, que va a un clic y que no pueden competir con ellos. Exactamente, no pueden competir y por eso están apostando un poco más al contenido per se de la revista. Exactamente, con grandes entrevistas, con grandes artículos, con grandes reportajes. Tan solo un dato, en 1975, bueno, pues, vendían 5.000.000 de ejemplares y de 5.000.000 de ejemplares pasearon a 800.000. O sea, imagínense, de veras bajó, pues, casi, pues, casi los 5.000.000, justamente, dejaron de venderse muchísimo. Entonces, bueno, pues, parece que todo o la industria ahora va a ser por el área del Internet. Así es que, bueno, pues, ellos están apostando y también hicieron ese análisis donde se supone que a la gente le gustó más ver a personas que no estaban desnudas, que estaban más interesadas en sus artículos que la desnudez. No sé, yo la verdad es que dudo un poco, ¿no? Porque además es un ícono de Playboy y surgió y nació de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, pues, habría que esperar. Hay una frase bien interesante de ese tiempo que decía Hugh Hefner en su primera carta editorial en 1953. Y señala, si eres un hombre entre 18 y 80 años, Playboy está hecha para ti. Nosotros disfrutamos mezclando cócteles con un aperitivo 2, poniendo música de ambiente e invitando a una conocida para charlar sobre Picasso, Nietzsche, jazz y sexo. Entonces, bueno, pues, esa era su carta editorial en 1953, que me parece que estaba muy adelantado. Muchísimo. Mucho, muy adelantado. Ahora sí lo va a hacer realidad, nada más sin la parte sexual. Oye, decía Hugh Hefner que cuando salió el número 1, él no sabía si iba a haber un número 2. Y mira, nada más, pero bueno, oye, pues ahí está. Es un ícono, ¿no? Un ícono ya en la industria de la revista. Te invitamos a seguir cuestionando la información de los siguientes videos.